Memorial de Tlatelolco, de Rosario Castellanos. La oscuridad engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es los que agonizan? ¿Los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa. Ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay. Huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas sea aquí que toco una llaga, es mi memoria. Duele, luego es verdad. Sangre con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas. Sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros.